Lo que había sucedido en estos dos años de pandemia, le voy a dar la palabra a Rubén de la Suana para que les dé un informe completo de la situación. Bueno, buen día para todos. Gracias a la prensa que nos han acompañado este año y el año pasado, que fueron años muy duros y sin duda que el trabajo que ustedes han hecho nos ha servido de mucho porque nos lograron transmitir la problemática que tenía todo el sector, el sector hotelero, el sector gastronómico. Y bueno, el motivo de esta reunión era un poco cerrar el año dándole las gracias, vuelvo a repetir a ustedes, que han sido un elemento muy importante en toda esta historia de pandemia. También queríamos hacer resaltar que hubo un esfuerzo muy importante del gobierno y que queríamos también hacerlo resaltar en la cabeza del gobernador, Sergio Uñac, pero también del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Deportes, que gracias al esfuerzo que ellos han realizado, al logro que se hizo de estos eventos, que realmente ha sido un año muy bueno, muy bueno para el sector, que eso ha servido mucho de apuntalar, porque de no haber surgido todos estos eventos, la actividad en lo que era lo privado estaba muy, muy quieta, de no haber surgido esto, la verdad que se terminaba de derrumbar el sector. ¿El tema del previo ha tenido alguna incidencia? El tema del previo ha tenido muy buena incidencia, inclusive esta semana se ha notado, como se termina el 31, ha habido, como pasa muchas veces a último momento, una demanda muy grande, con lo cual ha sido tal vez muy bueno que haya sucedido esto, que a última hora la gente termina de cerrar, porque como el previo son dos meses para adelante, nos está dando la pauta de que tenemos actividad para marzo. Entonces eso es muy bueno, estamos completando lo que sería enero, febrero y marzo. Sumado a eso, como dije anteriormente, todos los eventos que se han logrado que por ahí, por eso nosotros queríamos un poco resaltar en la sociedad por ahí, cuando han habido estos eventos, han habido sectores que han criticado esta situación, pero eso ha servido para apuntalar un sector que es muy importante, y por ahí cuando digo que es muy importante, no hay que pensar solamente en el turismo, que es a donde queremos llegar todo y hacer un San Juan turístico, sino que la hotelería cumple, la hotelería con la gastronomía, todo lo que es el sector, cumple un elemento muy importante en la actividad económica. Si no estuviese este sector, no podríamos hacer ningún desarrollo, como por ejemplo hoy la minería, que está empezando a trabajar, y la minería necesita de los servicios, y hoy la minería ya está sintiendo la falta de hoteles que han sido producto de esta pandemia, que desaparecieron cerca de 17 hoteles, y ni qué hablar de la cantidad de restaurantes que han desaparecido. Así que yo creo que el balance del año ha sido muy positivo, muy positivo, y sobre todo vemos un año próximo aún más positivo, con los eventos que se están viendo, con la programación, creo que también ha habido, que eso es muy importante resaltar, un ordenamiento de los eventos. Años atrás había un desorden, de repente en un fin de semana teníamos todos los eventos, y bueno, decían colapsó la plaza hotelera, pero bueno, no podemos en un fin de semana meter todo, y bueno, creo que ahora hay una programación que eso es muy bueno, con lo cual vemos un año que viene bastante positivo para el sector, bastante positivo para la provincia, así que bueno, ese era un poco el motivo de esta reunión. ...el tema de las críticas, las críticas que se hacían fundamentalmente estaban en que el Estado era el que reservaba todas las plazas hoteleras para atraer a la gente, y no la gente la que venía directamente a estar en ese evento. A ver, por ahí se ha criticado eso, sí, pero nosotros hemos notado como que nada que ver en ese sentido, ha habido muchas reservas del hotel, pero ha habido mucha gente en la actividad privada que necesitaba de los hoteles y lo han ocupado, ha sido muy importante. ¿Cuántos han podido recuperar este año en dinero con respecto a las pérdidas de la pandemia? A ver, dinero por ahí, cuantificar el monto no lo tengo en este momento, pero yo te diría que yo creo que estamos logrando recuperar los niveles que teníamos de ocupación anteriores a la pandemia, que eso ya es muy importante hablar de eso. ¿Y en lo laboral? Y en lo laboral se ha aumentado bastante el número de, o se ha incorporado bastante lo que es el tema laboral de personal, porque bueno, a través de la pandemia se fue desarmando toda la actividad y hoy, es más, hoy a nivel laboral te diría que estamos teniendo problemas, problemas con el recurso humano, nos falta gente ya hoy para el sector. ¿Aproximadamente cuántos hoteles y restaurantes no se separaron en pandemia que no han podido abrir ahora? Aproximadamente a nivel de hoteles fueron 17 y a nivel de restaurantes más o menos unos 20 o 30. ¿Cuántas plazas tenía San Juan antes de la pandemia y cuántas plazas tiene ahora? ¿Y en camas? A ver, Augusto, que maneja un poco más. Sí, desaparecieron aproximadamente unas 800 camas. Es un número muy importante. En toda la provincia. ¿Sobre una base total de...? ¿Sobre una base aproximada de unas 9.000 camas en toda la provincia? El 10%. ¿Cómo piensan que va, si es que va a repercutir en nuestra provincia, el tema de que ahora tengamos circulación comunitaria de la variante Delta? A ver, eso nos tiene muy preocupados. Hemos tenido reuniones y estamos de vuelta ajustando y tratando de no bajar la guardia. Creemos que sin duda nos va a afectar, como va a afectar todas las actividades. Pero bueno, volvemos también a lo mismo. Creo que somos un elabón muy importante porque en la pandemia la hotelería funcionó no solo como un lugar de aislamiento para la gente. Es decir, bueno, pensamos que nos va a afectar, pero bueno, estamos dispuestos para también colaborar con el gobierno. ¿Vale a exigir el paso sanitario? El paso sanitario lo tendrá que exigir al gobierno si es necesario. Lo que nosotros ya estamos sí ajustando y poniéndonos cada vez más exigentes con las normas básicas de barbijo, distanciamiento y todo eso. Cuando el gobierno...